Música La Perú tiene lo que por tu ropedía La quedó por la discoteca Parcía, cuando tú escuchas Yo con García, cogiste mamá Darte una torcía Seducía, ese es Lucia Lucia, la quedó por la discoteca Parcía, cuando tú escuchas Yo con García, cogiste mamá Darte una torcía Seducía, ese es Lucia Lucia, pa' darle duro a la gatita Con el pote, coste lo que coste Meterle a los dos de las que le guste Pa' meterle más cabrón Pa' montarle la chevro La saco por los mechones Pensaba la disco con la bellaquera Que no te recortes